Luego del escándalo surgido en Cancún por la ejecución del general de brigada Mauro Tello Quiñones, el teniente de infantería Getulio César Román Zúñiga y el civil Juan Ramírez Sánchez, a preguntas expresas al municipio solidaridense sobre si teme alguna emboscada en su contra o en contra de sus cercanos colaboradores, respondió. Yo espero que aquí tomamos las debidas precauciones, de acuerdo a cómo los marcan las situaciones que se viven. Yo creo que aquí lo más importante es seguir trabajando, esperando seguir velando por la seguridad de toda la gente, de todos los solidaridenses y en ese concepto vamos a seguir trabajando, no vamos a bajar la guardia. ¿No ha recibido amenaza, señor, después del atentado allá en Cancún? No, afortunadamente no. Y ratificó que no existe hasta este momento ninguna amenaza real ni virtual en contra de las fuerzas policíacas de solidaridad.